Un cisne más blanco que un copo de nieve en un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo pasaba los días allí no sentía pesar ni dolor El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho hervir la pasión y en una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón Allí muy tranquilos pasaban los días salían a nadar al rayo del sol Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le dan ejemplo de amor En una mañana de mayo por cierto arriba de un árbol estaban los dos De pronto el cisne sacude las alas y se oye de un arma la detonación El cisne se estigirá, se tuerce y se encorre y entre mil lamentos al suelo cayó La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó y así terminaron la vida los cisnes porque el cazador también la mató Mujeres y hombres que escuchan la historia y aman cual los cisnes con ciega pasión serán sus hogares cual templos sagrados donde se comulga con hostia de amor y así terminaron la vida los cisnes con ciega pasión que chili hay que contar mis compañeros que recyceló